Lo que pasa, lo que pasa en Yonda TV, lo que pasa a esta hora de la mañana, ya nos estamos acercando al mediodía en la República Argentina, tenemos visitas acá en el piso, bueno, ustedes lo están viendo, está con nosotros Martín Vitti, que es actor que ya nos ha visitado, lo hemos tenido acá en el piso anteriormente, le damos nuevamente la bienvenida, ¿Cómo estás Martín? Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, vos siempre inquieto, siempre proponiendo nuevas cosas, generando nuevas cosas, ¿Qué tenés preparado? Contanos acá fundamentalmente para los, la gente que está involucrada en el espectáculo, en la actuación, en el canto, en todo ese tipo de cosas. Bien, en este caso, bueno, ya como dijiste, ya estuve con usted, como artista bailarín, que soy contemporáneo, pero bueno, en este caso, quiero invitarles a todos porque estamos organizando un primer festival provincial del artista, esto avala a todos los artistas, a toda la disciplina como artista, no solamente cantantes, sino bailarines, show de magia, patín, todo lo que avale a los artistas. Bueno, se va a efectuar ahora este domingo, 31 de julio, a partir de las 17 horas se van a pasar a abrir las puertas, el evento es solidario, no se va a cobrar entrada, la entrada es un alimento no perecedero, que se van a hacer donado a dos comedores de acá de la provincia de San Juan. ¿En dónde va a ser? En Bruselas, donde era Siria antes, el sargento cabral, 701, atrás del hiperlibertad, va a estar, es un gran lugar con un gran escenario, la verdad, bueno, va a haber silla, va a haber mesas para que se vayan sentando, va a haber servicio de cantina, lo que se pide es que no entren con mate, ni con comida, ni con bebida, ya que el lugar me pide que va a haber servicio de cantina, va a haber un espacio grande para que la gente pueda bailar. En su lugar amplio, grande, sí, muy grande, o sea, paradas, las personas entran 1500 personas, y la verdad es un, va a ser un gran festival del artista solidario. Bueno, ¿a beneficio de quién? Van a estar, los alimentos van a ser donados a Red Puentes, que es un comedor comunitario de acá de la provincia de San Juan, que está en el departamento de Rawson, y Manos Unidas Vichito de Luz, que está en el departamento de Rivadavia. Rawson y Rivadavia, los destinatarios. Bueno, ahí la convocatoria, entonces, para todo el mundo, ¿no? Para todos los que quieran, para todos los que quieran sumarse, para todo lo que quieran ayudar. La verdad, como hoy estamos en Argentina con el tema de económico, no todo se puede. Sí. Y la verdad, esto de ayudar a la gente es muy bueno. Es muy, muy bueno. La verdad, me encanta ayudar, como también me ayudaron a mí, como también estoy agradecido a la provincia de San Juan. Y la verdad, es el primer evento que se va a realizar con 14 artistas locales de acá de la provincia de San Juan, en un solo día. En un solo día. Arrancará a las 17 horas y terminaría alrededor de 12 y media, una de la mañana. Como invitado principal va a estar Nicolás Oliveri, que es de la voz argentina, como lo estábamos viendo. Bueno, también va a estar Manu Oliveri, que hace el atributo a Abel Pinto, que es un buen cantante de acá de la provincia de San Juan. Y bueno, muchísimos artistas más, con un cierre de show de flamenco y de contemporáneo y urbano, de Drell Band, de acá del departamento de Rauz. Está bien baleado, de todo un poco, ¿no? Hay de todo. Hay urbano, hay rap, hay tango con Hugo Cárdenas. Uy, tocaba. Hugo Cárdenas va a estar tocando y cantando con todos nosotros el día ese, con tango. Bueno, va a estar la banda de Motor Sangre, que es una banda de rock. Sí. Y la verdad, son variados, son variados, y hay para divertirse, hay para bailar, hay de todo. Pero además, en un amplio espacio de tiempo, me decís, ¿no? Porque van a comenzar temprano y van a terminar bien tarde. Muy tarde, muy tarde, o sea, es todo el día. Aprovechar lo máximo, ¿no? Aprovechar el día domingo, último día de julio. Claro. Último día de julio. Bueno, entonces, aquel que quiera ir y colaborar con... Con un alimento no perecedero, o sea, una familia con cinco personas, no es necesario que lleven uno cada uno un alimento, sino con un solo alimento. Perfecto. Un paquete de arroz, un paquete de fideos, un paquete de lo que quieran, que sea alimento no perecedero. Ya con eso ya estás ayudando a los dos comedores. Bueno, y de alguna manera también esto sirve para hacer conocer a artistas que lo necesitan, ¿no? A esto porque por ahí muchas veces no alcanza con la discusión que se les da y esto lo puede ir y palpar allí aquel que quiera colaborar con esta cuestión solidaria, pero además va a descubrir un montón de artistas que por ahí a lo mejor no los tienen muy bien. Es una de las ideas de que hay artistas que le cuesta mucho salir adelante, hay muchos artistas que nunca subieron arriba de un escenario y esta es la oportunidad. Hay de los que van a ver, no muchos se conocen. Claro. Y la verdad, bueno, ayer recibí un montón de mensajes de algunos de ellos que están muy agradecidos porque nunca subieron a un escenario y que la gente lo vea y que los conozca como artistas, eso es importante y más acá en la provincia de San Juan. Aunque no parezca, claro, eso te iba a decir, aunque no parezca, pero eso es muy importante para un artista que necesita mostrarse que necesita que lo descubran, porque son realmente talentosos, tienen un gran potencial, pero claro, necesitan mostrarlo, hacerlo ver y esta es una buena ocasión. La verdad que sí, o sea, bueno, yo estoy ya preparando para el segundo festival que estamos viendo en dos departamentos, si es Rawson o Chimbas, con una nueva convocatoria de artistas. O sea, llevarlo entonces en varios departamentos y la idea es llevarlo a todo el país. Tengo algunas provincias como San Luis, que están muy contentos con este festival, en la provincia de Mendoza, en la provincia de Catamarca, Santiago del Estero, y llevar artistas de acá de San Juan. Oh, sería fantástico. Para llevarlos a recorrer y hacer una gira por las provincias del país. Claro, no solamente ya visibilizarlo acá en San Juan, sino también que se conozca. Y la otra idea es hacerlo ya nacional, un evento muy grande, el festival del artista ya acá en la provincia de San Juan, que sea una vez por año, pero nacional, con ya artistas locales, con artistas de todo el país, y bueno, con artistas más conocidos como Abel Pinto, La Sole, Chaqueño, artistas más conocidos, y darle la oportunidad a todos los artistas que se puedan poner en la fiesta nacional del artista. Claro, darle una proyección nacional. El otro día estuvo acá con nosotros Ubito Flores de Omega, y bueno, nos contaba lo importante que es, pero lo que cuesta poder insertarse a nivel nacional para cualquier artista. Imagínate, ellos dicen, nosotros lo estamos consiguiendo, lo estamos logrando, estamos yendo a actuar a Buenos Aires, a Córdoba, a Santa Fe, a Mendoza, nos llaman ya de otras provincias para actuar, pero nos ha costado 12 años. Imagínate vos. No es fácil, no es fácil salir adelante. Más los chicos hoy en día que quieren salir adelante y me dicen, ¿dónde tengo que ir? ¿De dónde tengo que estar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que firmar para que me llamen? Porque necesito visibilización de lo que hago como artista. Y hay muchísimo, acá en San Juan hay muchísimo. Además de que no contás con el respaldo económico muchas veces para poder hacerlo, ¿no? Como le digo, este tipo de evento, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo a todo pulmón, a todo pulmón, con todo el esfuerzo, solo, solo, ando a las corridas, voy, vengo, voy acá, averiguo, y bueno, la verdad estoy muy orgulloso de hacer un gran evento así y va a seguir para adelante. Y esto lo gestionás y lo podés llevar adelante, bueno, gracias a tus contactos, a tus experiencias anteriores, a que sos conocido a nivel nacional y que y que podés, tenés, digo, donde recurrir, ¿no? Hacer una gestión. El conocimiento lo tengo, la verdad, gracias a este evento acá en la provincia de San Juan, me han llamado de otras provincias también y la verdad es muy bueno que el país lo sepa, como también tengo propuestas en Europa, como el país, Francia, tengo propuestas para hacer un festival en el país de Francia. Bueno, pero bueno, todo a su tiempo, todo a su tiempo, despacio, primero vamos a estar acá, en la provincia de San Juan, y bueno, mostrar a todos los artistas. Recordarle un poquito a la gente, ¿por qué tenés todos esos contactos? Vos estuviste ya trabajando. Estuve en la, bueno, estuve en la fiesta nacional de Doma del Folclore, en la provincia de Buenos Aires, en Olavarría, bueno, estuve también en la fiesta de la Vendimia, que es una fiesta muy importante de la provincia de Mendoza, y la verdad es una producción muy grande, pero muy grande, y me quise largar yo solo, para hacer algo yo, y después la idea es poner gente a trabajar y que tengan trabajo, porque se necesita muchísima gente para un gran evento así. O sea, la de Chumas a la gente no es ningún improvisado, conoce todo esto, por eso es que se anima a hacerlo, es una gran oportunidad para que puedan hacerlo todos los artistas de San Juan. Te agradecemos, Martín, por la visita, ojalá que tengas todo el éxito que se merecen, porque es mucho el trabajo, es mucho el esfuerzo que ponen también la gente que va a estar, los artistas, y bueno, esto necesita del apoyo de la gente. De toda la gente, o sea, quiero invitarlos a todos, porque la verdad es una ayuda muy grande que hacen para la provincia de San Juan, y bueno, que vayan todo lo que quieran a pasar un domingo maravilloso, ver artistas de acá de la provincia de San Juan, y bueno, ya con un alimento no perecedero ya estás ayudando a al menos dos comedores de acá de la provincia de San Juan. ¿La convocatoria para el domingo, entonces? La convocatoria es para ahora, para este domingo, 31 de julio, a partir de las 17 horas ya pueden estar ingresando las personas, y a las 18 horas arranca el show con un chico que canta rap, Hernán Mese, así que a partir de las 18 ya arranca toda la parte del show. En Bruselas. En Bruselas, atrás del Hiper Libertad.